Como todo buen macho, te molestan los reclamos femeninos. ¿Sabes cómo evitar las manifestaciones del Día de las Mujeres que tanto te incomodan, presidente? Pues se radican los feminicidios. Combate la violencia, que sea evidente que lo estás combatiendo. Hoy no estás haciendo nada, realmente solo estás promoviendo más violencia. Mira, presenta resultados mensuales de solución de casos de feminicidios en todo el país y hazlo una prioridad en tu agenda. También haz mesas permanentes de diálogo con organizaciones de la sociedad civil especializadas en violencia contra las mujeres. Por cierto, ya devuélvele el presupuesto a los refugios. Por otro lado, incrementa en 50% el presupuesto para atención y prevención de la violencia en todo el país. Devuélvele el 75% de dinero que le quitaste al Instituto Nacional de las Mujeres. Implementa campañas nacionales de prevención de violencia en general y en especial para las mujeres. Mira, muy importante, no las ofendas, no las humilles. Aprende a desarrollar empatía. Los feminicidios son muertos horribles. ¿Cómo es posible que no te puedas poner en sus zapatos? La única forma pues de evitar ese coraje tan grande que hay en las marchas del 8 de marzo y en todo el país es que de resultados, muchos resultados. Y si aún así se siguen manifestando, respétalo. Es un derecho y muchas y muchos estamos muy enojados. Tus granaderos, que según tú ya no existen, tus gases pimienta y lacrimógenos, tus francotiradores, tus vallas, tus provocadoras vallas, solo hacen el dolor exponencial y profundizan el agravio. Entiéndelo. Ah, y ya no hables de eso. Tú sí, tú sí, calladito te ves más.